Antes de iniciar este video te voy a invitar al mejor evento de acuariofilia que se llama Experiencia Acuática Internacional, que se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de diciembre de este 2024 en el centro de convenciones City Banamex. Las mejores marcas, los mejores productos, lo más innovador del mercado y los youtubers que tú sigues se van a dar cita en este gran lugar. En la descripción del video te voy a dejar el link con un código de descuento para que lo puedas usar y no falte esa Experiencia Acuática Internacional. ¿Qué me dirías de los peces beta? Sé que estas son hembras de beta, pero bueno, ¿qué me puedes decir al respecto a mí? Si llegan a brincar mi chato, pero no tanto con los machos. El macho brinca un poquito más, y más si los tienes juntos, pues sabemos que cuando se ven entre ellos, se alteran y pueden llegar. ¿Cómo están mis pececitos? ¿Qué dicen? ¿Ni se acuerdan? ¿Está ronco Alberto? Este es el lado de la Los Acuarios y este es su nuevo video. Hoy hablamos mucho y tomamos mucho. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos acuaristas y pececitos? Sean ustedes bienvenidos, sí, efectivamente, a un video más. ¿A dónde más? Que en el lado bebe los acuarios. Mis queridos amigos, el día de hoy venimos a echarnos una chela. No, 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 para nada señores. Saben que ya me tomamos hace como dos minutos más o menos. Venimos hoy a la tienda de confianza de Char Fischer, Aqua Extreme, y venimos con el Hanson de Hanson, Alvarito Arosamena. ¿Alvarito? ¿Cómo eres, amigo? Me pasó mi Char, bien, bien, aquí me va. ¿Cómo has tenido mi tontería? Buena presentación. Déjale ir aquí un buen todo. Amigo, ven, te invito una copa. Venimos porque queremos saber qué peces, desde tu punto de vista, desde la experiencia, brincan mucho. En algunas ocasiones compramos un acuario, ponemos a los pececitos, aparentemente todo va bien, nos levantamos y ya están muertos porque brincaron. ¿Qué experiencia tienes al despertar, amigo? Pues, se dan mucho mis chars en todo tipo de peceras, dependiendo también en qué tipo de peces. Claro. No, por ejemplo, un goldfish, es muy difícil que te brinque. Fíjate, ahí nos dio ya un ejemplo del que no salta, pero bueno, vamos a hablar de varios que tienes aquí, vamos a platicar un poquito, amigo, pero primero mandamos un anuncio. Vamos, y ya te regresamos. Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pececito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuerdos plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios, todo lo que necesitas para que tus acuerdos estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envíos a toda la república, entregas personales, NKTP, solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores, el Pececito Shop. A ver, entonces, pues vamos a iniciar, ¿te parece? Adelante, mi chas. ¿Qué me dirías de los peces, este, beta? Sé que estas son hembras de beta, pero bueno, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí llegan a brincar, mi chas, pero no tanto como los machos. El macho brinca un poquito más, y más si los tienes juntos, pues sabemos que cuando se ven entre ellos, se alteran y pueden llegar a brincar para que él quise a pelear con él. Yo, fíjate que, de necio, amigo. He tenido con los golf y todo eso, y siempre acaban saltando. ¿Los golfis? No, los betas, de necio, amigo. Sí, 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 porque es un pez solitario, sabemos que es un pez solitario. Sí, señor. Que por lo general tiene que estar solo. Sí, señor. No, no por lo general, siempre tiene que estar solo. Este, es, he visto ocasiones que tienen betas con otro tipo de peces. Gracias. Así como con golfis, como con cebras, escalares, pero los tienes que acostumbrar desde una edad joven. Yo siento que el secreto, alborito, ahí está, en que tengan plantas, que tengan guaridas. Cuando están cómodos no pasa nada, pero cuando los tienes sin plantas y eso, pues es difícil. Dame la verdad. Se sienten, muchas veces se sienten atacados, mis chas, se sienten atacados por la otra especie de peces. Sí, sí puede ser, amigo. Entonces. Pues ahí está, ¿no? Ahí está el tema de los, este, betas. Saltan, saltan más los, este, machos. Es un buen punto, amigo, entonces no lo sabía. Y bueno, después tenemos a los peces guppy, amigo. El pez guppy no, no tiende a saltar. ¿O ah? No, no, es muy difícil. No te voy a decir que nunca lo hacen. Sí lo llevan a hacer, pero es muy difícil que lo hagan. Eso también depende como, como se sientan ellos en su, en su lugar, en su hábitat. Sí, sí, ¿no? También como cualquier cosa, ¿no? O cualquier animal, tipo de animales, o sea, una persona, ¿no? Cómo se llegan a sentir, muy bien. Creo que el tema del neón. El neón no. No salta. No salta. ¿Qué más tienes, este, gota de sangre? Ahí tengo, sí, pues, gota de sangre. Tampoco. Tampoco tengo molis. Tampoco, ¿saltan más, amigo? No, no saltan. ¿Los, este, paraíso? Tampoco. Tampoco saltan los paraíso. Tampoco saltan los paraíso. Tampoco saltan, ¿no? Sí, tampoco saltan, ¿va? No, no, no. El tema, igual, del moli. El moli, no. No son peces muy tranquilos. Son de los peces que puedes, más fáciles de tener y mantener en un acuario. ¿Te pasa también de reproducción, amigo? Sí. Ajá, es muy fácil de reproducción. ¿Platis? Platis es igual que el moli, al final de cuentas. Es, este, un pez muy tranquilo, igual, muy fácil de mantener en un acuario. Este, no se sienten agredidos, no se sienten, este, mal. Así sea un acuario pequeño, un acuario grande, ellos son muy tranquilos. ¿Y el Buenos Aires este es Buenos Aires, amigo? Sí, tenemos Buenos Aires. ¿Qué tal son también de cardón? También tranquilos. Hasta ahorita no he tenido problema que me hayan saltado. Muy bien, amigo. Luego pasamos con, ahí ya puse aquí, amigo, el tema de las, este, colisas. Las colisas tampoco. Tampoco me han saltado hasta ahorita. ¿Qué punto peces la cola de cardón? A mí me gusta mucho, me gusta más lo que, esta es la lalia. Ajá. Y he tenido... Hay, este, miel. Miel. No. No, ese es el, este, el... ¿Cómo se llama? Miel es el... El este Gurami. El Gurami. Sí, cierto, tienes razón. Sí, este, hay Power Blue. Ok. Power Blue es un azul más, más intenso. Muy bien. Las he tenido aquí también. No, hasta ahorita no he tenido problema de que no brinque. Muy bien. También tenemos abajo el tema, este, de corredoras. Personalmente tampoco he visto que salten las corredoras. No, no. Salvo que tú me digas algo, amigo, ¿no va? No, 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 no. Muy bien. Tenemos aquí, amigo. Uy, si no lo he visto. Bueno, sí. ¿O qué son esas, amigo? Igual ahí tenemos. Estelas, Buenos Aires, gota de sangre, corredoras y pingüina mariposa. Ahí están los Pristela, que yo tengo, pero albinos. Son estos, miren. Este, ah, mi dedo, mi dedo. Este. Este que está aquí es el Pristela o Rayos X, que también se le conoce. Así es. Creo que tampoco saltan, amigo. No. Muy bien. El tema de los, este, estos peces, este, barbo. De los barbos. Ahí tenemos barbo rosado, barbo normal y creo burambi, pero ahí no hay uno que otro. Muy bien. Por cierto, antes de, ¿en dónde te cuesta su micrófono, ahorita? Ok. Estamos en Boulevard de Catepec, a espaldas de lo que es Plaza Catepec, en fraccionamiento de los laureles, a unos 150 metros de lo que es la parada del Mexibus, los laureles que está sobre el avión Morelos. Pásanos tu número, amigo. Este es el 5611-69-79-76. ¿Y los torredores que están abiertos? Horarios de lunes a sábado, de 12 a 8 y media. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, vamos a seguir. Creo que tampoco en este barbo, ¿suele brincar o sí, amigo? No, no, no brinca. Hasta ahorita tampoco he tenido problema de que brinquen. Son también muy tranquilos, muy pasivos. El único que siempre quieren es estar comiendo, comiendo, comiendo. El tema de los sumatranos, son parientes, de hecho, de ellos, pero más bonitos. Son más estresantes, se estresan un poquito más fácil. Y aparte, nadan todo el día, ¿no, amigo? Ajá, eso sabemos ya en algún otro río, sabemos que son peces de cardumen. Sí, señor. De cardumen. Pero mientras estén a gusto ellos, no brincan o se estresan y están bien. ¿Le comentaba a tu mamá, Álvaro? Ajá. Que si hay personas que vienen y le preguntan sobre los, este, videos, y dice, si es que en el video vi esto. No, mejor explíqueme, porque ya estoy hasta el gorro de chance. Ya, aquí, no me quiere que vea sus videos. Ya, por favor. No, no es cierto, doña Alma, ¿eh? Para nada, doña Alma. No, pero sí supongo que para que quede ver los videos también, doña Alma, ¿no? Este, ciclos africanos, amigo. Sí, los africanos sí llegan a brincar. Estos sí son, pero... Sí, sí llegan a brincar. Yo, a mí se me han muerto muchos porque brincan, amigo. Sí. Estos sí son, pero brincadores por naturaleza. ¿A ti está pasando, Alberto? Sí, sí, sí. Sí me han llegado a brincar aquí. Y cuando nos damos cuenta y estamos aquí, pues, pero cuando es en la noche, pues, ya es lástima, este, amanecen. Porque tampoco es que les ponemos una tapa, lo que es en la parte de arriba. Sí que ibas a decir, les ponemos una cruz. Pero bueno, ok, amigo, muy bien. Bueno, aquí tenemos más, este, platis, ¿verdad? Ajá, lo que es, está ahí tenemos... ¿Tienes hifos? ¿También? No, es Mickey Tucsedo. Ah, jijota, franceses, ya, bueno. Sí, sí, esos negritos con un anaranjadito. ¿Ese es en cuánto están, amigo? El Mickey Tucsedo lo tenemos en 2 por 13 pesos. Ya nomás, qué chulada. Todo lo pueden encontrar en la coexcelería y a precios accesibles. 13 pesos, amigos, es como en dólares, como 65 centavos de dólar por dos de estos. Imagínense, ni un dólar llegan a pasar. ¿Qué pasa? No te va a pagar tampoco. Vengan, ¿va? No. Ah, están bien bonitos, amigo, este. Mira, aquí tenemos lo que son espadas. Este sí es más fácil que llegue a brincar. Este sí, lo que es el cifo, la espada, ¿no? Ajá, sí, sí es más fácil que llegue a brincar. Este sí. Por cierto, un pez este mexicano, amigo. Es pez totalmente. Guatemalteco y mexicano, ¿no? La parte de ahí de Chiapas. Muy bien, el tema del escalar, amigo. Sí, el escalar no, no brinca. Muy tranquilo, aparte, ¿no? Siempre está relax. Sí, no, no brinca. ¿Esto cuándo los trajiste? ¿Esto no se había visto? Esos apenas en esta semana, el martes, no se los trajimos. Tenemos dos tallas. Lo que es pequeño y mediano. Muy bien. El pez escalar, el pez porque todo el mundo hemos llegado, yo creo que tendría alguna vez en la vida, ¿no, amigo? Oye, pero están bien bonitos, ¿no, amigo? O sea, estos no son... Son como tipo, este... ¿Cómo se llama el que no es escalar? Este... ¿Qué es amazónico? Sí, sí. Se me fue ahorita el nombre. A mí también. Pero bueno, pero son más similares a ese tipo de pez, ¿no, amigo? Muy bien. Luego tenemos al tema de los peces por excelencia hoy día, que es el Polar Blue. Que tenemos el normal y tenemos el platino, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto, amigo, esos peces? Esos peces están un poco más brinca hasta ahorita. Son más tranquilos. No brinca, ahí lo tenemos con un rubí. Sí, señor. Con un Ramírez, sí. Miren, nomás. Y este... Están tranquilos, se sienten a gusto. Este es un... Un Red Point. Un Red Point. Pero tú debes estar chiquito, amigo. Es un Duraznito, sí. El falso disco, el Red Point. Exactamente. En fin. Sí, sí. Más que nada, no Red Point, es un este... Un Duraznito. Un Duraznito. Un Duraznito. Un Duraznito, se le llama. Ajá. Muy bien. ¿Cómo lo gusta? ¿Se da? No, no, bien. Y a pesar que es cíclido. Sí, señor. Y pasamos hasta acá por la excelencia. Fíjate. Mira, a ver, vamos. ¿Cómo se ve esta imagen? Ah, se ve chula. ¿No? Muy colorida. Sabemos, a mucha gente le gustan este tipo de peces. Los transgénicos. Sí, señor. Por los colores. Fíjate, que raro. A mí también me gustan los trans. Ah, ya. No, perdón. No, no es cierto. No, no es transgénico. Se escucha casi mal. También te da una... Con mucho respeto, mucho respeto. No, sí. También te da una repasada. Para cierto, nada. No, bueno. Amigo, este... Entonces llegan lo que es las cebras. Sí. Un pez colorido, bonito. Tú también lo tienes aquí con el tema de una lámpara azul. No lo tienes al 100% azul. No te vas a ver más espectaculares. Sí. Pero mirando más, se ven todavía bonitos. ¿Qué pasa con el tema de las cebras de tu punto de vista? ¿Brincan o no, amigo? Muy difícil también que brinquen. Sí me han llegado a brincar, pero es muy difícil. De uno a diez, uno se queda. Muy bien, amigo. Yo digo que sí brincan, pero no mucho. Sí, sí brincan, pero no. Y luego vamos con el tema de las monjas, amigo. Ya está con sotana y todo aquí a las firmes. De hecho, aquí puedes ver que hay una que otra cebra que me han brincado. Sí, que brinquen. Es correcto. Es correcto. Y fíjate, por ejemplo, las monjas no hay. No, las monjas no me brincan. Y cebras sí brincan. Sí, sí, las cebras sí me han brincado. Mira, ahí está. Ahí se ven, ahí se ven. Ahí se ven. Ahí está que sí brincan, pero tampoco brincan. Muy esporádico. No brincan 50, brincan una o dos. Ahí están, amigo. Ahí tenemos el claro ejemplo. Y la moja. La moja no se me ha brincado. No, no me ha brincado. Mira, hasta ahorita... ¿Será por la sotana, amigo? Ah, caray. Que les pesa. No, este... Sí me han dicho que les han brincado. Ok. Y que los han encontrado ya en el suelo ya secos. Ok. No, pero este... Pero también para la besura. Para la besura. ¿Qué me digas del famosísimo goldfish, amigo? No, ese no brinca. Tal vez sea por el tamaño. Aparte son peces de nado muy lentos, ¿no, amigo? Sí, exactamente. O sea, es que para brincar el pez tiene que agarrar vuelo para poder salir del agua. Muy bien. Tenemos acá abajo unos Oscars, ¿no, amigo? Ajá, tenemos unos Oscars. Ahí están. También he sabido que les han brincado, pero... Yo sé que sí brincan, amigo. Pero a mí hasta ahorita ni uno. Ya he tenido... Toda mi vida he tenido Oscars. ¿Y no? Y hasta ahorita no me ha brincado ni uno. Ok. Yo sí sé que sí han... Sí, sí, sí. De hecho, hasta para comer. Sí, yo también. A algunas ocasiones. No, de verdad. O sea, van con todo, ¿no? Ajá. Van con todo, amigo. Sí, pero es... Hasta ahorita aquí no. Bueno, de tu punto de vista, no. Pero... ¿Tienes unos betas? ¡Ay, perrín, eh! Bueno, ¿por qué no le habías dicho de los betas, amigo? ¿Cuándo los trajiste estos apenas? Apenas. Apenas esta semana los trajimos, Michal. Ya se me vendieron algunos. ¿Qué se vende más, Alvarito? ¿Con la corta o con la larga? Con la larga. Sí, lo que es el placar casi no se vende. Sabemos que es una cola más pequeña, este, redondeada. Quiero comentarte algo, Alvarito. Quiero que me lo respondas desde tu mente de opinión. Almente, pues, cada quien tiene su opinión. Y se va a respetar. ¿Qué es mejor, la mota o la larga? ¿Por qué el especialista en betas, o sea, hay una persona que tiene tiempo en betas, le gusta más el cola corta? ¿Y por qué los principiantes, yo que no soy experto en betas, nos gusta más el cola larga, amigo? Lo que es el cola corta, se ve siempre en todo su esplendor. Y el cola larga, la agacha. Solamente cuando se esponja que ve a otro animalito, es cuando se llega a esponjar, es cuando se ve en todo su esplendor el animal. Entonces, quizás, me fue la de buena. Entonces, yo siento que por eso, a mí en lo particular, los dos me gustan. Muy bien. No, pero por eso, los más expertos en lo que es betas les gustan más los colas cortas. Sí, puede ser. Muy bien la opinión, amigo. ¿Aquí qué tenemos, Alvarito? Ahí tenemos guppies. Aquí están los charales, amigo. El charal sí brinca, ¿no, amigo? Sí, el charal sí brinca. ¿Los charales son justas, sí, va? Sí, 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 el charal 100% brinca. El charal sí brinca, pero te va a brincar siempre, amigo. Sí, sí, es el 100% brincador. Brincador, sí, sí. ¿Y aquí qué tienes, amigo? Estos sí son duraznos, ¿no? Sí, el charal 100% brinca, también te llega a brincar. ¿Tienes una carpita ahí? No es carpa. ¿Qué es, amigo? Ay, espérame. Que esa no la vinieron a donar. Ah, caray, yo te lo veo como carpa. Sí, sí, ese no la vinieron a donar. ¿O tilapia, no? No, 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 tilapia no es. Este de acá sí es un red point. Sí, señor. Ahí está. Está muy, muy, muy bonito, sí, sí, me gusta. ¿Los guramis, amigo? ¿Los guramis sí también llegan a brincar? Estos sí brincan, amigo. Sí, siguen a brincar. Sí, por eso tienen la tapa. Sí, su tapa de vidrio. Y vamos a ver uno que por excelencia brinca, amigo. Este sí brinca porque brinca. De hecho, hace algunas semanas ya salió en el canal este acuario. Estuvimos hablando acerca del tema de las carpas, Koi. Y bueno, amigo, pues las carpas, ¿no? Sí, esas sí están en 100% brinca. Sí, señor. Brinca hasta ahorita. Afortunadamente, no he tenido la mala suerte que me haya brincado alguna. Sí, sí, sí. O sea, como en el video anterior... Dijimos que el canopy lo tiene, pero en la parte de atrás no. Entonces, podría brincar, amigo. Sí, exactamente. O así que podría brincar la trucha. Ajá, pero... También te lo voy a repetir. Si el pez se siente a gusto, no tiene por qué brincar. Sí, señor. Cuando está desagusto, te va a brincar siempre. ¿Por qué? Porque no se siente... Tal vez no hay un buen ecosistema, una buena ambientación. No tenga la capacidad de litros, ¿no? Ajá, entonces, brinca porque quiero buscar otro lugar más cómodo. Entonces, por eso luego llegan a brincar. Perfecto, Luis Barito. Otros peces que te acuerdes que brincan... Por ejemplo, yo me acuerdo que la arhuana brinca, hermano. La arhuana brinca. Bueno, ahorita que tomaste los betas, ahí no tomamos ese tema de que si brincan o no brincan. Al principio, sí. El pez beta 100% brinca también. Sí. Lamentablemente brinca y igual luego los encuentras ya muertos, secos y este... Pero comentabas algo interesante, que lo notas más en machos que en las hembras. Ajá, sí, exactamente. ¿No? En los machos. Las arhuanas también yo no he tenido. Sí, sí, sí. Yo no he tenido arhuanas, pero también sé que brincan. Sí, señor. Sí, es un pez muy estresado. Se estresa muy fácil y también sé que brincan. Sí, señor. Sí, son peces que definitivamente... También otro pez que brinca mucho es el flowerhorn. El flowerhorn. De hecho, hay gente que lo acostumbra a comer y brinca del acuario, amigo. Y yo creo que es más peligroso todavía, pero bueno. ¿No? Sí, te lo voy a repetir. Por eso hay alimento. Hay un medicamento que es antiestrés. Para que estén un poquito más relajados. Para que estén más relajados, para que no te vayan a brincar. Muy bien. Pero lo más recomendable es ponerles una tapa a todo tipo de peces. Te lo voy a repetir. Hablamos de peces que no brincan. Señor. Pero sí pueden llegar a brincar. Muy bien. A ver, ahorita vamos a acabar el video. Pues bueno, ya después de todo esto, estamos aquí en las afueras de Aquaxtreme. A ver, ahorita. Muchas gracias, amigo. Platicamos hoy otra vez nuevamente de un tema interesante, ¿no? Sí, sí. El tema de que brinquen los peces. Yo creo que los peces, fíjate que ahora, yo hice algún video una vez sobre eso. Es por el estrés y el pez se puede estresar por muchas razones, amigo. Por muchas razones. Tamaño, porque acaba de llegar, porque es un pez de cardúmen y no está, porque no come, por muchas cosas. Sabemos que muchas veces el exceso de alimento se va hasta el fondo, se empieza a llegar a amonizar el agua, o un pez muerto que no lo sacas, se empieza a llenar de amoníaco el agua y también se pueden saltar. Sí, porque obviamente el oxígeno que hay está solamente en la parte superior. Dicen, ¿quiero más oxígeno? ¿Y dónde? Saltan ellos, no saben, ¿no? Pero piensan así. Bueno, amigos, vamos a despedir este video. Muchísimas gracias. Ya tenemos los datos de Alvarito. Vengan, dense una vuelta. Acuarios, accesorios, peces, todo lo que quieran, lo van a encontrar ustedes aquí en el tema de Aquaxtreme. Nosotros, mis queridos amigos, recordándoles que este no es mi canal principal. ¿Cuál es mi canal principal? Charles Fisher. Y recuerden que compartan estos videos, siganle dando like, y como siempre les digo, los amo, los quiero, besos. Alvarito, beso para ti. Mándales, mándales besos. Ay, 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 Alvarito.